Los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo ha tenido en mi vida cinco inmigraciones. Entre los intentos fallados, intentos exitosos, en totalidad son cinco. Y justamente hace días atrás estaba analizando por qué siempre salgo al flote, por qué nunca me hundo, sea como sea, en el país que sea, con la idioma que sea, y en fin, la situación que sea. La razón es simple. Me acostumbré a buscar siempre soluciones. Nunca me concentro en el problema como tal, el que puede hundirme, llevarme a frustración, a la depresión, a hacerse la víctima, como dicen acá en Chile. No, yo lo que busco es la solución. Por lo tanto, mi cerebro, y es como un músculo, como dicen para ahí, ¿no? Ya está adaptado trabajar en la búsqueda de solución. Solucionar, trabajar, solucionar, buscar. Eso es todo. Eso es la clave. ¿Por qué? Así es. Toma nota.